Creo que le salga el jane en la foto Esto es Gilbalo Tiene que continuar el servicio de un kilómetro y el tránsito que está con unos 4 milagros, un salario de la hectárea, mantengo un 8 milagros Estariendo un 8 milagros, respuestas de 2, 2, 3, 8, 8, 9, 4 milagros ¿Cuántas horas un cargo se le manda? Recibido a seguir ¿Qué es el tren en usted el documento? Confirmo